jajaja 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 este don santo no le den las canillas señor bendito me quedé como monjillo cuidado me destemplaron las canillas don santo no le den nada nada que vergonda de que? por dios yo llevo una temblorina aqui es que ustedes son tuyos hay un tepecuinte tepecuinte hasta el camino hay vie mirá bachon tepecuinte cual? aqui hay un reculadero hay cual está listo reculadero de tepecuinte hay vie tepecuinte tepecuinte dicen que comen raíces y cájaras pero hay que caer con trampa yo sí me gustaría conocer un tepescuinte y no son rayaditos son rayaditos no los he visto en fotos pero no lo he visto en pelotón no le mucho gusto tepecuintas y foncho sostener una conversación con un tepescuintla hay tepescuinta y hay tepescuinte como dice que hay tepescuinte y tepescuinta tepescuinta cuál es más buena la tepescuinta o el tepescuinte tepescuinte esos animalitos están en peligro de extinción si los animalitos comen de allá de donde viene aquella muchacha viene el camino arriba en otros lados hay animales que hacen plagas y en otros lados están que no hay que no hay en algunos ríos de méxico o estados unidos son plagas por ahí no te creo y aquí que como se desellan las animalitas esto es tuyo todavía aquí pero hay pero es un escándalo el que mataron a carlos guerrillero nos mataron santito vos tenés aguante tenés bueno el cuerpo hijo uy y mira santo sin reparlas mira todo esto una cebicha para bajar hasta el lintero de raccoe y vos crees que no veía que venía y vos crees que no veía que venía y don santo coger bachate no cochado y vos crees que tiene esos palos así él se apoya así y este camino está por él pobrecito te cuesta tanto a ver te cuesta venir a buscar una tortilla aquí si si ahí se quedan lavando les voy a decir este este y eso está mas lo que llevan aqui no como no si se lo van a llevar ahí estos les van a llevar aquella oreja y alla y hasta los los estos son chulos se los van a llevar ahora afuera ahí está pues nos dan en casa arriba tiene que estar hijo y aquí abajo hijo a ver sigamos a ver si vamos nada la cartera ahí quedó en la casa si allá quedó a ver era subir un viaje de agua y no crees que hacer cosas fácil y más que se techo y un kite aquí están los pasitos pasando amarré la casa si? si? el lunes voy a comprar un candado como estas llamadas? que acá aguantaste? cuidado si? no aguantate si aguantaste si me llamas salido ay si p*** p*** mira este terreno es del sien otoño este lo mataron lo mataron ahí lo agarraron estaba de fusiler aquí este terreno es del sien otoño si aquí todo esto aquí pase 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 para pasar yo ya queda calambrado poncho uy que fue eso poncho aquí estaba mejor un temblor que llevo en las camas un bob era yo una temblorina de la comprensión ok yo parezco de esas razas es que que? descansemos cuando estaba antes no puso ahora esta la grilla granadilla chi? ocho que? huele esta esterna no esta fácil ya impactamos Ya bajamos. Ahí están los bambús. Ahí es. Ahí está un teniente de la tropa. Qué güey. Ahí está un teniente de la tropa. ¿Qué dice don Santo? ¿Ah? Santo. ¿Qué dice? ¿Qué? Ahí está la tropa. Está llenito. Mira este planchón no fuera una bandera. Qué jodido. Aquí en si usted puede decirle yo a la casa. Vaya, vaya, digale. ¿Ah? Vaya, digale. Que nos dan permiso de lavarle los trapos a usted. Vaya. ¿Qué cartera hay acá en la casa? Hay acá en la casa. Pero se apura. Mira, ahí está el bambú. Difísela hallar aquí en la salvador. Güey. Esta güey será helada, me imagino. Y esto, esto... No, viste que hay que dar la casa para allá. No. Ahí está, mira. Ahí está la casa. Mira. Ahí está la casa. De que da la casa para acá. Güey. Para allá. Erco, pero ¿qué llevan? Ya no estoy... No estoy por acá. No puedo seguir. No puedo seguir. No puedo seguir. ¿Y a dónde la vamos? Aquí va. ¿Ah? Quizás. Quizás sí. Mira, ¿a quién? Bien. Tal vez si da permiso. Si da permiso. Mira. Dimas. Es de bambucía bonita. ¿Qué? Vamos a llevar una varita, fiat. Llevo una cañita para sacar. ¿De ahí están? Mucho. Llevo en esta manera hasta el petate. A tierra. Ahorita va santitos a decirle a la tila. Ella García. Llevo una cañita para o fin de corte de corte de corte de corte de corte de corte. No bueno. эт y ención nada. Laiedra va a evitar que las primeras que se aprueben. Lo mucho más interristen práctica. Gracias. Gracias. Que se vayan también. Que los lavemos la laja. Que los lavemos la laja también. Pues sí, pero adentro del pozo no. No, tampoco. Ajá, afuera. Ajá, afuera. Y a los nubales. Santo. Que ojo de agua que tienen aquí, mano. Llavas totos allá. Ajá. Allá. Es que en el terreno no es el de nosotros. Y para allá hay camino. Ahí los vamos. Ahí los vamos a ir, nada más. Ahí los vamos a ir. ¿Y ya me los lavaron? No. No, ahorita fue alta. Ahorita comenzar, vamos. Vicha. ¿Y en qué van a sacar el agua? Para salir rápido. ¿Y en qué van a sacar el agua? Vamos a sacar dentro todos nuestros guacales. Dame. Dame el papel de papá. Y la cartera allá quedó en la casa. En la casita quedó. Pero ahí quedó en buenas manos. ¿Va a querer la comidita ya? ¿Eh? ¿Va a querer la comidita ya? ¿Comida? ¿Dónde vamos a comer? Sí. ¿Ustedes le trajimos pupusita? Una pupa. Miren. Para que no se acomplejen este. ¿Por qué no vayan? ¿Pone eso ahí arriba? En ese tarro echen la ropa con detergente. Dejámoslo un ratito que se salprece. ¿Cuál es el de la... Este tarro de la tila, ¿verdad? Shhh. ¿El de la tila? Sí. ¿Este? Sí, ese sí. Este tarro es de la tila. Ahí estaba, ahí estaba. Ah, no, no sirve. No sirve. El títeres. Me los lavan, me los echen ahí en ese rinzo. ¿Cómo le dicen estos cuacales? Usted es un santo rinzo. ¿Esto? Sí. Rinzo le dicen. Pero está quebrado. Porque vienen con... La gente, varia gente lo conoce. Lávanme los ahí. Y la cartera, allá quedó en la casa. Tú conoces por rinzo. Bicha. Allá quedó la cartera, en la casa. Porque los cuacales vienen llenitos de... Bicha. Allá quedó la cartera. La cartera. De los datos, sí. La cartera. Ahí está el dueño. Entonces, otro gasto. Tengo que ir a barrio. No. No pasa nada. Allá quedó la casa guardada. Ahí ando... Ahí ando como 200 dólares. No se me van a dejar sin nada. ¿Qué? Dicen si el caño. No, en la piedrita, en la piedrita. No, en la piedrita, sí. No se va a ir del lado hijo, mira. Si quieren bañar, bañen. Voy allá. Venga, venga a comer. ¿Sí? Venga a comer. No, vamos allá para que le den a todos. ¿Es qué? A todos los dulces. A todos los dulces. A todos los dulces. Sí. Pero venga, comámosle la puputa. No, no venga. Le voy a decir que le regale una bacalaita a todos. Venga pues, va pues. Y a las otras. Vaya a tomar a todos los. Ahí me traigo un poquito. Sí, ya bueno. Venga. Va a tomar a todos los dulces. Está bueno que vayamos. Por eso. Mira, a nosotros le damos la ropa, bañ. Era así. No, esta bojera que aquí nace, bañ. Aquí nace. Dijo, pensás que la traen de un chorro. No, los tubos van para abajo. No, los tubos van para abajo. Yo no decía que hay otra casa allá abajo. Pero aquí van tubos todavía. Pero los tubos. No, pero ya van a salir. Si, no, no, no. Si, no, no, no. Ay Dios, si van a estar a las 7 tomando ator también. Vamos, pichas. Si, ator de maíz. Ay Dios, guarden. Siempre anda de precios. Y ya vas a ver, va a venir ahí que... Si, ya pues si. Si. Ya vas a ver lo que es bueno entonces. Yo lo voy a echar bastante rígido. Por eso. Si, para que despegue la tierra. Para que desbloque. Bueno, entonces a todos los amigos ahí pendientes. Aquí estamos con estas chicas. Vamos a lavar los trapitos de Don Santo ahorita. Él se fue a tomar a Tolito. A Tolito. Y ya vas a tomar a Tolito, absorption,